Música Hey gente como están menos este nuevo video gente En este video voy a conseguir las Gumi Boots Ya que llevaba tiempo juntando los materiales para comprarla Y finalmente ya puedo conseguirlos Entonces vamos a comenzar Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a craftear gumdrops, acelerar el proceso y luego pongo a craftear los blues ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mientras terminan de craftear los blues voy a utilizar un potenciador para conseguir los 10 billones que me faltan ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I can't wait to see you again ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!